Estoy sentado en la última banca del parque Estoy mirando tus ojitos que me abruman Estoy cantando una canción que nadie sabe Y poco a poco te estoy bajando la luna Estoy mirando el corazón que se me sale Y me parece que todo es una locura Pero no me interesa nada en este instante Si a ti no te importa que ya es más de la una Estoy mirando y acercándome un poco a ti Y en otro plano puedo tocar esta canción Y en el momento justo cuando dices que sí Se no timbre y enseguida despierto yo Y despierto porque todo ha sido un sueño Porque el mundo no es tan bello Y que todo se termina Y me quedo otra vez mirando a la pared Y no puedo dormir y me siento morir Y me siento a perder porque todo mi mundo es infierno Y despierto y mi vida sigue triste Porque desde que te fuiste de mi lado Solo queda oscuridad y silencio Y despierto ¡Hey! 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 ¡Gracias! 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 No hay un pintor que pueda pintar el paisaje que como cómplice en la noche nos ayuda un escritor que pueda narrar en detalle esa expresión de tu mirada tu hermosura Algo me dices pero no logro escucharte pero tu voz está cargada de ternura ¿Estás segura que te quiero más que a nadie? y que tú estás enamorada ya no hay duda Estamos solos si te acercas un poco a mí le pregunto lo que no se pregunta hoy y en el momento justo cuando dices que sí sueno tipe y enseguida despierto yo y despierto porque todo ha sido un sueño porque el mundo no es tan bello y que todo se termina y me quedo otra vez mirando a la pared y no puedo dormir y me siento morir y me siento perder porque todo mi mundo es infierno y despierto y mi vida sigue triste porque desde que te fuiste y de mi lado solo queda oscuridad y silencio y despierto y despierto porque todo ni matter pero en mi alrededor por el mundo es que son ¡Gracias! ¡Gracias!